Sí, soy musulmana. Dejen de ir por el mundo, haciendo ver nuestra religión como extremista, como un ogro, como drástica. Por eso en cualquier lugar donde se habla de un musulmán, está en miedo y la cosa. Pero yo vengo a romper los esquemas aquí, a decirme lo que está bien o está mal hecho, no te lo voy a permitir. Yo respeto todas las religiones del mundo, todas. ¡Buenos días, buenos días, Javibis! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Pues yo me voy otra vez para el playón. Pero no a bañarme. Me voy tempranito, son como las 2 de la tarde. De aquí que yo llegue a el playón, vale. Eso es que ahora yo me tengo que sentar ahí en mi, a tomarme mi tecito, como ustedes saben. Después, quiero ir a hacer unas compritas chiquitas. Entonces, después, es que me voy a sentar en el playón, a mostrarles lo que haya que mostrarles a ustedes y a hablar con ustedes unos temitas. Bueno, no es fajazón, pero ustedes saben que yo se me echa corta y cuando ven a ver, me fajo. Yo lo siento. Me estuve poniendo, Javibis, este... Vaya, aquí se ve más claro, bueno, por las luces del espejo mágico. Pero es un t-shirt rosa fuchsia con mi pachanguita. ¿Se recuerdan de mi pachanguita? Entonces, con este pantalón, mis tenis, toda combinadita como hoy me gusta. El clima ha mejorado bastante, por eso desde ahora sí voy a salir. Hoy me levanté fresca, vaya, o sea, sin deseo de seguir descansando. Me voy a darle... Me di un baño, es lo que iba a decir. Y entonces, pues, para la calle, mi amor, porque la casa atrasa. ¿Cómo me quedaron mis trencitas? Les digo, yo tengo el pelo larguito, bastante cantidad, gracias a Dios, pero muy finito. Pero es lo que Dios me dio, y San Pedro que me lo bendiga. Y ya de paso, miren este cuadro, mírenlo bien, que después vamos a hablar del tema. Y síganlo mirando, y mírenme aquí al lado. Mírenlo a él, mírenme a mí. Mírennos a los dos. ¿Ok? Pero síguete esperando, antes de que yo me vaya, que estoy aquí al lado de él, pedir, por favor, una donación para que yo me pueda volver a comprar otro cuadro del mismo tamaño, y si puede ser más grande, y que se lleve la pared entera. Necesito que alguien me regale un cuadro. Acepto donaciones, por favor. Me puse estos espejuelos, y ahora sí me voy. Y el cuadro, espérate. Ay, mi vasito a combinación, mi vasito a combinación. Javibis, buen día, para mí y para ustedes, en el nombre de Dios. Yo te digo a ti, que lo que a mí me pasa, no le pasa a nadie. Vaya, uno sale torrisueño, y al final tiene que virarse el moño, vaya. Yo tengo que tener el moño virado todo el tiempo. Que vaya, todo el mundo sabe lo que es el moño virado. Jamuche. Estoy hablando falso, caballero, porque vine aquí a ponerle una batería nueva al carro. Vaya, porque ahora quise encenderlo, y no, se me encendió. Yo no sé qué fue lo que yo hice. Vaya, me perdonan, que yo soy nueva en esto, una vez más se los digo. Vine aquí al garaje de los iraníes, y, pues, perdonen, Javibis, es que me puse a hablar ahí con el muchacho, mira. No se me viró el moño. Bueno, por ahora. El problema fue de que me lo hizo rapidísimo, caballero, en menos de cinco minutos. Le pagué, le di la mía, porque aquí es así. Tú le das tu batería, y ellos te cobran menos de lo que tienen que cobrarte. Digo, yo no sé. Yo pagué. Ya después le pregunté, le preguntaré a mi marido. Me dieron también aquí, me dieron una tarjeta de garantía, por un año. Ahora pusieron nueve citas. Yo, enseguida, preguntando, oye, si quieres pónmela de uso, para pagar menos. Dice el tipo, no, que eso no se hace. Que de uso ni uso, nueva. Y yo, nueva. Dale, aquí estamos para pagar, porque tenemos. ¿Ve? Por eso es que empiezan las cosas. Ve, yo me busco los problemas. Ya esto ya de yo decir que tenemos, a pagar. A desmedio decirle que las obras de caridad y las ayudas no deben ser exigidas. Pero yo exijo que se me compre un cuadro para mi casa. Es exigido que alguien, por favor, me regale un cuadro. Que coja la pared completa. O del mismo tamaño del cuadro en Buda. Y pérense, les voy a decir por qué. Bueno, Javibis. A mí siempre se me pierde el cinturón. Caballeros, Javibis, también decirles que yo siempre me pongo el cinturón para manejar. Lo que pasa es que con mis atuendos se pierde. Pero yo siempre me lo pongo porque yo soy muy precavida. Ya yo llegué aquí a Viva. Me parece que no voy a ver lo que quiero, pero de todas formas vengo aquí. Si no, voy al otro y si no, al otro y al otro. Salí y vi que hay calorcito, Javibis. Y aunque ustedes no me crean, yo les digo que con estas ropas yo siento más calor que con mis atuendos. Bueno, Javibis, acá estoy haciendo una comprita. Le compré, que hace rato estaba por comprarle, para regalarle al washman de mi edificio. Al seguridad de allí, que a él le encantan los gaticos. Y entonces, los tiene afuera. Tiene dos ahí y uno desde que nació. Entonces, yo hace rato estoy porque quiero regalarle comidita. Yo la mayoría de las veces hago eso. Entonces, les voy a estar regalando este. Más unos rascadores que tengo de mi Queen, que se quedaron ahí nuevecitos. Más un platico donde se le pueden echar la comida y el agua junto. Y así. Eso me hace de lo más feliz. Hace rato estaba, porque hace rato que no le compro a él. Aunque no los tenga dentro de su casa, pero él es gatero igual que yo. Y entonces, es una ayuda que sé que me va a llenar el alma. Y pues se la compré, porque mi Queen no come de esa. Y entonces, no se le puede estar cambiando la comida así de una vez. Además, que ella está feliz con la que yo le doy. Que dicho sea de paso, ya le compré. Su arena. Un saco grandote que yo le compro. Además, dos kilogramos de Royal Canin, su comida. Y también esta vez le compré una caja de la misma comida. Royal Canin igual. Para gatos esterilizados. Que se la compré mojada. Muchacha, por primera vez la probó y le encantó. Pero esa es una vez, cada una, cada dos semanas. Porque yo sé que a los gaticos les gusta esa. Y entonces, cuando venga a ver, deja de comerse la seca. También le compré sorpresitas. De esos tubitos. Que es para cuando haga algo bueno. Cuando se deje peinar, cortar las uñas y eso. Yo la premio con eso. Y nada, son esos pequeños detalles que me hacen feliz. Javi, lo único que me falta ahora es comprar. Pero veo que no hay, no sé. Algún, ¿cómo se llama eso? Limpia cristal. Pero, no sé. Desengrasante también necesito. Pero no, no sé, no. Como que no, no soy muy fiel a esa marca. Ahora. Como ya les dije, acá en Viva, todos los productos son extranjeros. O sea, el 99%. Así que, déjame ver si le pregunto a alguien. ¿Cuál spray de eso es para, para limpiar los cristales, los espejos y eso? Bueno, con la arena de este país, cabrón. Como se me pone en la casa, no es fácil. Todavía tengo tiempo para que no me coja la noche y disfrutar la playita. Vamos a ver. Si lo dejo para la noche, igual cuando están saliendo del trabajo. Ahora igual están saliendo del trabajo. Si es fin de semana, es porque ahí es allá. Estirarse con la guagua andándose. En definitiva, aquí siempre hay tráfico. Acá les voy a estar mostrando lo que estuve comprando. Papel sanitario. Después que yo me echo mi agüita, viene el papel sanitario. Pancito. Más pancito. Pechugas de pollo. Hígado de pollo, que me gusta mucho. Unos hot dogs, salchichas. Esta salchicha es más chiquitita, más flaquita. La comida del gatito de mi vecino. Unas papas. Unos latas de atún. Tuna. Unos bizcochitos que me encantan. A ver. Cilantro, que también me gusta. Esto es... Salsa para mi ensalada César. Picadillo, o sea, carne molida. Acuérdense que acá los precios son en Sier Hams. Esto ya es pollo completo ya, sazonado. A ver si le puedo dejar el precio de estas cositas que acabo de comprar en cuanto salió todo. Tú échate para allá. ¡Viva! Ya me voy. Mirad, aquí va a ser una compra chiquita. Ay, no. Eso me falta el brazo. Díseme la que está ahí en el counter, el contador. Díseme, oye, tú eres la de YouTube, porque el otro día te vi hablando igual. ¿Cuál es el nombre de tu canal? Le dije, oye, es muy largo. Dice, escríbemelo, quiero verlo. Y se lo dije, ay, cabrón, se me falta el brazo y eso. Entonces. Cada cual con cada quien, cada quien con cada cual. Unos quieren verme bien y otros quieren verme mal. Unos me tiran azúcar, otros me tiran sal. Muchos me piden que pare, pero yo no voy a parar. Y que me digan mala, y que me llamen mala. Así soy yo, yo soy así. Y que me digan mala, y que me llamen mala. Así soy yo, así yo soy. Unos me tiran azúcar, otros me tiran sal. Muchos quieren que pare, pero yo no voy a parar. Y que me digan mala, y que me digan mala. Dale, que ya estoy llegando a la playa. No para bañarme, sino para hablar. Caballeros, vivan y dejen vivir. ¡Ay, caballeros! Oye, suave, ¿eh? Que te queda con la moniqueta. Hay otro gasto más. Vieron, aquí el lenguaje de Moodoo. Tú haces así. Vaya, este me dijo que así. Pero en los otros lugares así. Y ya. Hay otro tipo de TS, pero el que más pedimos es Karak. Entonces no hay que especificar. Si no es color y el olor y el sabor, también sería conseña, caballeros. A ver, caballeros, ¿tengo moneda? Sí, carro que se respete. En Dubái tiene que tener moneda, mi hermana. Gracias. Por eso estamos todos gordos. No me canso de repetírselo. Porque vaya, yo no podía caminar hasta ahí. Pero es normal acá, Javibis. Cuando es normal algo. En un lugar, tú te llevas por... Mira el clase de tractor que se paró ahí, caballero. Tomar también cara. Carac. Pero bueno, el cubano es cara. Entonces ya tú haces lo que hace todo el mundo. Porque es así. Ya les dije una vez, en los restauranticos, en las cafeterías, las panaderías, en las farmacias. A ver, es que en todos los lugares, te quedan en el carro, solamente deshaces así, pi, les pita. A veces no hay ni que pitar, te ven venir y ellos vienen ya y te atienden, Javibis. Entonces, no hay nadie en mi playita hoy. Por eso vine, cuando yo sabía que no iba a haber nadie. Porque cuando yo compré esta playa, me dijeron que a tales horas, a tales días, va a ser tuya. Caballero, mira que yo como mi... ¡Corten! No voy a cortar nada, vaya. Y déjame echarle el buche. El buche al carac. Las finas y delicadas, me perdonan. Todo el que toma una bebida caliente, una y mil veces les digo, que el primer buchito suena. No se me hagan. Y si bueno, el de ustedes no suena en mí o sí. Porque yo soy sincera. Yo soy transparente y real. Y como mismo soy en mi vida real, vengo aquí. Ay, creo que ya me estoy alterando. ¡Salud, Javibis! Dejen ver ahora qué hago. Me muevo de aquí. Está más cerquita del mar. Del mar. Susi, habla bien. No, 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 miren esto. Lo que tengo delante de mí, vaya. Todo el mundo es partecito. Ya se fue el camión más grande. Entonces, ahora esta que está aquí. Va a ver hasta dónde puede. Esta que está aquí soy yo, ¿ok? Hasta dónde puedo acercarme. ¡Yujú! Bismillah. Aquí mismo, vaya. ¿Para qué irme tan lejos, caballero? Ay, mira, tanto lío para venir hasta aquí nada más. No me meto en más arena porque cuando venga a ver me quedo en tierra. Javibis. Miren qué precioso este es mal. Y miren la playa. Vacillitas, Javibis. Así es como a mí me gusta. Entonces acá me voy a quedar hasta el atardecer. Si Dios quiere. Miren el kiosquito allá. Y la playita aquí. Y Susi, aquí. Allá hay otro kiosquito. A esta hora ven que la playa es mía. Bueno, me bajé. Me voy a sentar. Aquí adentro. Ay, le pusieron cortinas y todo. Aquí es donde yo me siento por las noches que hay lucecita y eso. Pero ahora voy a estar sentándome un ratico nada más. A ver si no hay mucho calor. Que creo que no, caballero. Ay, creo que es fin esa. Miren. Por la noche está lleno de lucecita extra y música y cosas. Entonces me voy a sentar allá. Y voy a seguir con mi tecito y con nuestra respectiva conversación. Me voy a sentar allí. Más equituita. De mal. Máshallah. Qué belleza. Y acá me senté. Una maravilla este atardecer. Esta puesta de sol. La vista. El que estoy sola. Me encanta. No música. Lu para mi espíritu, pero demasiada Lu. Me voy a poner en el espejuelo por ahora. Habibis. El cuento de el cuadro de Buda. De más está decirles que yo llevo muchísimos años con la religión que tengo. Sí, soy musulmana. De más está decirles que no me gusta hablar de religión. No estoy aquí para hablar como se debe ser o no. Yo respeto todas las religiones del mundo. Todas. Porque es que desde Cuba. Yo hasta me metí en los toques de santo. Vaya, para poner un ejemplo. El otro día. Un paréntesis aquí. Un poco cómico. Mi mamá no sabe mucho de redes sociales. Siempre me está preguntando. Oye, esto y esto y esto. Y diceme. Oye, fulanita en Facebook. Me invitó a un toque. Yo no había terminado de oírle el mensaje de voz. Y le dije. Niña. Arranca para allá. Dale. No te lo pierdas. Porque yo pensaba que ya me estaba hablando. Que lo habían invitado a un toque de santo. Espérense que tengo un árate más largo que el otro. Toque de santo. Saben que en Cuba. En nuestra Cuba. Existe mucho la religión yoruba. La cual. Como a otras. Como a todas. Yo respeto. Entonces toque de santo. Esto es una rumba. Al santo. Un tambor. Un violín. Y mi mamá no se refería a eso. A lo que la estaban invitando. Según ella. Era que alguien en Facebook. Ustedes saben que está. Quienes tienen Facebook saben. Lo que es. Darte un toque. Yo le dije. Eso es un saludo. Es algo que le mandan a todo el mundo. Yo estaba contenta. Porque mi mamá. Se fue para un toque santo. Y no era ningún toque santo. En mi juventud. Yo fui a muchísimas fiestas de santo. De la mayoría de mis amistades en mi zona. Luego de hacerme musulmana. Seguí con esas mismas personas. Nada cambió. Y el problema es de que yo. Si respeto. A todas las religiones que existan. Es para que respeten la mía. A mí nadie me puede decir. De que porque yo. No respeté una religión. Por eso entonces. No te voy a respetar la tuya. Jamás. Porque tengo muchas amistades. Yorubas. Santeras. Entonces. Cuando digo que no me gusta hablar de religión. Ni de política. Es porque cada quien. Tiene su propio. Concepto. Es porque cada quien. Tiene su propio criterio. Es porque cada quien. Va a venerar. Al santo. O al dios. En quien creen. Y yo no me puedo estar aquí poniendo. Aquí ni en ningún lado. A obligar. Mi religión. O. Mi pensamiento. Político. Nunca lo voy a hacer. Porque no me da la gana. Entonces. Si yo respeto. A mí hay que respetarme. Yo les voy a mostrar. A ver si se ve. Y no piensen que es que estoy cogiendo lucha con las cosas. No mi amor. Les hablo. Que me gusta hablar con ustedes. Salir a la cámara. Y para que vean. Hasta que extremo. La gente. Ridícula. Se tira. Hacerme un comentario. Eso es porque no me conocen. Yo estoy segurísima de eso. Y aún conociéndome. Se me van a tirar. Porque hacen normal en las redes sociales. Y me voy a seguir tirando. Vaya. Si me da la gana. Si estoy con el moño virado. Si tengo deseo. Si no. Lo que hago es borrar del canal. Ignorar. Y seguir mi camino. Pero hoy estoy para esto. Miren esta persona. Vaya. Yo le hice una captura de pantalla. Esto sucedió. Anoche. Creo que no van a ver. Habibis. Yo se los voy a leer. Y les voy a leer mi respuesta. Para que vean. Que digo la verdad. Yo siempre con la verdad. Eso sí. Sincera. Hasta la muerte. Gústale al que le guste. Yo para caer bien. No puedo venir aquí. Y mentirte. Caballero. No sé. Habibis. Si me están oyendo. Porque entre el aire. Las olas. Déjenme probar a ver. Bueno. Habibis. No está mal. Me perdonan. De todas formas. Saben que yo soy gritona. Sí. Soy gritona. Si no te gusta. Vete. En el video de la History Time. De cómo conocí a mi iraní. Hubo uno. Que se llama. En el perfil ese que tiene. Sin cara y sin nada. Luis Dricks. Dice Luis. Soy cubano. Conozco todos esos países. Ya que los he visitado. Es sin H. Varias veces. Varias veces. Las dos con B de burro. Que lo que lleva es V. Y eso que ha visitado. Una pila de países. En vez de. Gastar su tiempo. En ir a la escuela. O tomar cursos de. Ortografía. Y dejar de ser analfabeto. Porque estamos en el 2024. Es tu vida. Ah no. Porque eso es otra cosa. Con mucho cariño y respeto. No perdóname. Pero. Y ahí te tiran el bombazo. Dejar cariño y el respeto y la hipocresía. Y verme de frente. Porque de frente te voy a venir yo. Sin cariño y sin respeto. El día que tú me vengas así. Es tu vida y haces sin H lo que tú quieras. Vaya. Ahí empezó que cariño, respeto, es tu vida. Pero mire ahí en el final ya la ca... Pero quisiera saber. Si tú eres con H. No eres con... No eres con E solamente. E, R, E, S. Eres con H. Si tú eres... Me gustaría saber... Quisiera saber si tú eres la única mujer del... No de él. Del. O la del fin de semana. Respecto a esa religión. Pero esa derrumba. Y bebidas alcohólicas sin H. La H que va en el centro. Estás mintiendo. Mentir es un pecado. Pero antes de tirar el teléfono y empezar a contestar. Déjenme decirle mi respuesta. Primero aprende a escribir. Y después hablamos. A ver. Decirte quiero para que equivocarte no vayas. En primera. Que yo hago lo que me dé la gana. Porque tengo suficiente edad. Para hacer lo que me venga en gana. En segundo lugar. Porque nuestra religión. Hasta que tú no veas con tus propios ojos. Lo que está haciendo la persona. Tú no la puedes juzgar. Es más. Yo he visto con mis propios ojos. Lo que hacen. Lo que han hecho. Lo que están haciendo. Y a mí no me interesa. Porque no me interesa. Porque no es mi vida. Y como mismo no quiero que se metan en la mía. Yo no me meto en la de nadie. Si toman alcohol. Si pecan. Déjenme no seguir. Porque entonces. Esto se va a poner caliente. Y en qué repuñetero momento. Tú. O nadie. Aquí. Me ha visto a mí bebiendo alcohol. Bailo. Me da la gana. Si tomo también me da la gana. Déjame decirte. Que me voy para una tumba. Yo sola. Y a quien tengo que rendirle yo cuenta. Es al de arriba. No es ni a ti. Analfabeto. Ni a nadie más. Y vamos a lo del cuadro del Buda. No. Que ese cuadro que tú tienes ahí. Vaya sacrilegio. Pues si no lo sabías. Para que sepas. Que el budismo es una religión. Y que ese cuadro. Está prohibido. En la religión islámica. Y no debe de estar ahí. Me da la gana. De tener un cuadro de Buda. Como si lleno mi casa de Buda. ¿Qué tiene que ver lo que yo ponga? Con lo que yo practique. O con mi religión. Me gustó el Buda. Me lo compré. O me lo regalaron. Y lo puse ahí. Por eso estoy pidiendo una donación. Un regalo de un cuadro. Del que quieran ustedes. Para cambiar el Buda. Y si esa persona que me habló del Buda. Me está viendo. Es la que tiene que comprarme un cuadro. Si quieren que yo lo cambie. Y el día que lo cambie. Porque me lo compre yo. Es porque me salió a mí. De donde no me da el sol. Por ahora se va a quedar ahí. Que yo soy fuertísima. Además. Les digo una cosa. Dejen de ir por el mundo. Haciendo ver nuestra religión. Como extremista. Como un ogro. Como drástica. Paren ya. Por eso en cualquier lugar. Donde se habla de un musulmán. Estén miedo y la cosa. Pero yo vengo a romper los esquemas aquí. Porque nadie sabe lo tan religiosa que soy yo. Así como me ven. Y lo tan no religiosa. Que deben ser las personas. Que están totapá. Y no me gusta generalizar. Ni me gusta compararme con nadie. Ni meterme en la vida de nadie. Pero es que para seguir esta conversación. Se vale. Ser musulmana. Según el mundo. Es. Que se te acabó la vida. Se te acabó la libertad. Se te acabó todo. Y déjenme yo decirle. Primeramente. Porque me han preguntado muchas personas. ¿Vives en Irán? Me parece que el nombre de mi canal está bien claro. ¿En dónde vivo? Y aunque viviera en Irán. ¿Qué? El tiempo que vivía allá. Me lo disfruté. Me lo disfruté tanto. Que hice después de casada. Lo que jamás. Hice en Cuba. Hiciendo soltera y jovencita. A mí no me molesta un velo. A mí no me molesta ir tapar de pies a cabeza. Lo que pasa es que me gusta variar. Y lo mismo. Me van a ver así. Que asado. ¿Cómo piensan? Que ya cuando una mujer es musulmana. Se le acabó la vida. Y se le acabó todo. Y tiene que vivir con la cabeza echada para abajo. Cuando ven una así como yo. Piensan en el libertinaje. Piensan en que no lleva la religión como es. Si la llevo como es o no. No es tu problema. Ni el problema de nadie. Y jamás en todo este tiempo que he vivido en países musulmanes. Me he metido. Con quien lleva su religión como es o no. Pues nadie tiene derecho a meterse en como la llevo yo. No es libertinaje. Y si lo fuera es mi problema. ¿Les duele? Que sea así como soy. Que no esté sometida. Como algunos piensan. De que nos tiene que tener esta religión. Allá la que se deje. Yo no. Y es que nuestra religión no dice que hay que estar sometido. Primero que te nazca del corazón. Y después. Seguir tu vida normal. Quien quiera. Ser sometida. Y pensar que con esta religión se le acabó la vida. Ese es su problema. Yo soy así. Y es mi problema. Respétalo. Si quiere que te respete. Si no voy a venir. Con más libertinaje todavía. Más mal habla todavía. Te voy a dar una respuesta. Y vas a decir entonces. Que no llevo la religión como es. Igual si me vieran tapada de pie a cabeza. En este perro sol. Iban a hablar. Así que. Si van a hablar. Que hablen así. De como me ven. Rosada con mi pachanguita. En la orilla de la playa. Porque de todas formas van a hablar. Es mejor que hablen de un color rosado. Que no que estoy tapada de pie a cabeza. De negro. Porque mi marido me tiene sometida. Dejen el extremismo. Dejen de ser incultos. Lo que no saben. Punto en boca. No hablen de lo que no saben. Y aún sabiéndolo. Punto en boca. Porque soy yo. La que está llevando la religión. Como la está llevando. Que les perjudica a ustedes. Que les importa. Me van a decir. Nos perjudica. Porque estás enseñando. Como no es la religión islámica. Igual tú. Estás enseñando una religión que no es. Con un extremismo. Y un fanatismo. Que nadie ha dicho que tenga que ser así. Metiéndote en lo que no te importa. Que eso es lo principal. En nuestra religión. No te metas en la vida de nadie. No te metas en la religión de nadie. Cada quien es como le dé la gana de ser. Siempre. Y no perjudica al prójimo. Siempre. Y que no haga daño. Yo no le hago daño a nadie. Yo no perjudico a nadie. Por ser como soy. Entonces por favor. Métete la lengua donde no te da el sol. Yo puedo tener. Miles de imágenes de Buda. De Buda lo que no es Buda. Es una pintura. Es un lienzo. Me gustó tenerla. A lo mejor me da la gana de tener una de las muñequitas lindas que hace mi mamá. Vestida de amarillo. Otra vestida de azul. Otra vestida de rojo. Los diferentes santos yorubas. En la religión yorubas. A lo mejor me da la gana de tener esas muñecas. Eso no quiere decir. De que yo sea devota. De esas pinturas. De esas muñecas o de lo que sea. Pero las respeto con la vida. ¿Para qué? Para que vengan a respetarme a mí. En lo que yo pienso. En lo que yo creo. En mi religión. En este canal. Cada religión será respetada. Cada persona será respetada. Siempre que me respeten a mí. Y si no te gusta mi manera de hablar. Si no te gustan mis labios y demás. Antes que yo te saque, vete. Y déjenme seguir con mi tecito. Que me parece que ya hablé. Lo que tenía que hablar. Y si tengo que hablar más, vengo otra vez. ¿Cómo te caes? Déjenme disfrutar el atardecer. Porque ya como que me desembuché. Mi madre cree en la Santa Bárbara. Mi abuelo, que en paz descanse. Murió frente a su atarde Changó. Porque también creía en la Santa Bárbara. Mi madre, que aún está viva. Gracias a Dios. Y que Dios me le dé toda la vida del mundo. Y la salud. Como ya les dije. Cree aún en la Santa Bárbara. Y no por ser mi madre. Y yo tener toda la confianza del mundo con ella. Yo jamás le he inculcado mi religión. Porque no estamos aquí para inculcar la religión a nadie. Tú puedes hablar. De lo bonito que se siente. De cómo es tu religión. Si la persona quiere. Pues bienvenida. Mucho gusto. Pero yo no soy nadie para cambiarle la manera de pensar y la religión a nadie. Para que nadie venga a cambiarme a mí, mi religión y mi manera de pensar. Ustedes saben cuántas veces mi madre, en nuestras conversaciones, me ha dicho, le voy a poner una velita a la Santa Bárbara. Tú verás que esto va a salir bien. Tú verás. Y yo, punto en boca. O sigo el tema. Pero jamás le he dicho, oye no, prohibido. Porque es su religión. Mis mejores amigas en Cuba. Todas tenían hecho santo. Y hago más hincapié en esta religión porque es la que más predomina en Cuba. O sea, la gente que estuvieron alrededor mío es la religión que más profesaban. Y fueron mis mejores amigas. Y siguen siendo mis mejores amigas. Y las respeto hasta la muerte. Por eso me respetan a mí. Para que entonces venga uno, o una, aquí, sea la religión que sea que tengan. Hacerse la graciosa o graciosa conmigo. A decirme lo que está bien o está mal hecho. No te lo voy a permitir. ¿Cómo te caes? Este té se ha enfriado mucho hoy. Que si soy vulgar. Que si soy chusma. Que si los labios. Que si las pestañas. Que si las cejas. Oye. Suéltame en banda. Hay una pila de tipa por ahí. Hay una pila de canales. Ya déjame en paz. Suéltame. ¿Hasta cuándo? Ay no. Esto recién empieza. Pero bueno. Yo tengo todo el tiempo del mundo como mantenida al fin. Y tengo todo el tiempo del mundo para venir y responder cuando me da la gana. Dije un día que no. Ya no voy a coger más lucha. Pero es que la lucha me coge a mí. Y vengo y pito. Vaya. Estoy sin hacer nada. Echándome fresco. Aquí. Donde las delicaditas ahora. Y las que se hacen la fina. Y la santa. Y son de anjá. Van a venir y van a decir. No te veo más. Porque eres muy vulgar. Vete echando. Vete que para luego es tarde. No te me hagan mala fina. Detrás de un perfil. Que tú te las has metido más grande que yo. Miren caballeros. No me hagan. No me hagan. Hablar mal de lo que no debo hablar. Porque yo sí. Les digo. Yo soy una mala hablar. Y nadie me va a cambiar mi forma de ser. Ni mi forma de pensar. Ni como llevo la religión. Punto y final. Por ahora. Caso cerrado. La doctora Polo. Hoy vaya. Javibis. Son las 5 de la tarde. Yo vine temprano. Porque me quiero ir. Antes de que oscurezca. Veo que todavía el clima está bueno. Como para bañarte. Cualquier día de esto vengo. Y me meto. Pero hoy no. Hoy no quise bañarme. Me está tentando en mal. Pero bueno. No. No voy a bañarme hoy en la playa. A cantar la canción. Debajo del mar. Ahora sí deben haber una pila de tiburones. Y ballenas. Pero hoy. No. Vaya. Cuando yo quiera. Javibis. Javibis. Las redes sociales son así. Nunca nos vamos a poder llevar bien con todo el mundo. Pero bueno. Gracias a Dios los buenos aquí. Somos más. Y eso me hace feliz. Javibis. Así que muchísimas gracias a toda esa gente linda que se está suscribiendo a mi canal. Que me está comentando. Caballero. En lo que ven mis videos. Se ríen. O cualquier cosa. Denle. Cojan el dedito. Y presionenlo ahí en el like. Vayan. En me gusta. Ya de paso. Porque yo sé que a veces a uno se le olvida. Muy bien. Javibis. Como ya saben. Una vez más les digo. Yo estos videitos. Los hago. Y los voy poniendo. Hay veces que no tengo. Y sí tengo que ponerlo. Reciente. O sea. Hoy lo hago. Y dentro de dos días. O mañana lo publico. Pero hay veces que tengo otros. Y pues. Dejo el último. Así. En orden de llegada. A lo mejor. A la hora de yo poner este video. Ya hay otras razones más. Que tengo que venir. Y soltarlas aquí. Pero bueno. Hasta ahora es esto. Sí. Porque a mí me gusta que ustedes se enteren. De lo que va pasando. ¿Me entienden? Porque hay veces que no ven los comentarios. O algo. Yo vengo aquí los chismeos con ustedes. Para que vean. Que las amargadas frustradas. Los chismosos. Y analfabetos. Que es lo que me dicen. ¿Eh? Ay sí. Lu para este espíritu. Tremenda Lu ahora. Esto sí es un espíritu. Y de los buenos. Que me está alumbrando. Gústate o no te guste. Caballero. Me voy para el carro. Para ver el atardecer. Desde el carro. Porque entonces. No hay calor. El clima está bueno. Pero como que yo. Hablo así. Me entró calor. Se me acabó el tecito. Así que. Hasta dentro de. Un ratito. Y hola hola Javi. Ya yo llegué a casa. Hace unos minutos. Entonces. Cogí lo que tenía. Para el de seguridad. Para los gaticos de seguridad. Bajé sin teléfono. Le toqué la puerta. Él no estaba. Tuve que volver a subir. Aquí. Tengo sus cositas. Ven. Es un rascador. Unos platiques de comida. Como lo que se da. No se enseña. Ya no bajé el teléfono. Vaya. Ahora. Tengo que llamar. A ver dónde está. Espérense. Tampoco coge el teléfono. Caballero. Que ya me la pasa. Aykumsalam Sajid. Ma. Where are you? I'm now outside. Coming here. When you come back? 10 minutes. What? 10 minutes. 10 minutes? Ok. I'm coming down. I give you something. Ok? Ok. Ok bye. Tengo que bajar el caballero. Él es de Bangladesh. Había. Ahí hay. Un vecinito acá. De Kerala. Y. Cada vez que lo veo. Le regalo un peluche. Entonces. Bueno. Yo pensaba que. Era. Por eso digo. Cada vez que lo veo. Y le daba peluches de varón. Que lo tienen peladito así. Juega con carros grandes. Carros esos que se montan. Juega con carritos así. Que yo lo veo en el pasillo. Y. Se pone ropita de varón. Y. Ya les digo. Está peladito. Completamente. Y hasta ahora ya le estuve dando. Peluches de varón. Entonces. Ahora. Que abro la puerta. Ahora que iba a bajar. A ver a. Al de seguridad. Para darle esto. Eh. El niñito viene. Y le digo. Espérate. Espérate. Que voy a buscar un peluche. Le miro bien para. Para las orejas. Y tenía dos areticos. Es hembra. Jabebes. No importa los peluches. Eh. Ya sean para. 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 Para niño o niña. Entonces esta vez. Que le di. El peluche. Me dijo. Tía. En inglés. Voy a regalar esto. Son unas papitas. No sé si dulce o salá. De. De allá del país de ellos. Una vez también me dieron otra cosa. Yo les digo. En muchas ocasiones. Les he regalado peluche. Porque ya la Queen. Tiene muchos. Que se los tengo que enseñar un día. Y hacerles el cuento. De todos estos peluches. Ay Javi. Vije. El mismo de seguridad. Fue quien vino. En vez de yo bajar. Y. Que. Que satisfacción. Por lo menos a mí. Cuando. Cuando ves la cara. De gratitud. De. Las personas. Personas. Ya sea personas que tengan. Que no tengan. Uf. Eso me hace. Tan feliz caballero. Se lo juro. O sea. Que la mínima cosa. Que tú le puedas dar a alguien. Y le agradezca. Entonces tuve que venir. Y decírselos. Que. De verdad. Que me puse. De lo más contenta. Y cuando es para. Para gatitos. Buf. Mucho más. Ay. Bueno Javi. Vija. Ahora sí. Voy a despedir el video. Miren este elefantón. Que tengo acá. Les digo. Que lo que tengo de peluche. Es mucho. Miren aquellos dos. Por allá sentados. Pero a su tiempo. Se los muestro. Entonces. Nada. Eh. Ahora voy a. Abrazar a mi queen. Que. Aunque sea. Un tiempecito. Que yo salgo. Cuando regreso. Me parece que. Que no lo he visto. Hace. Cantidad de rato. Después me voy a dar un baño. Y nada. Aquí. Tranqui. Tranquila. Les doy el abrazo. De siempre. Que Dios me lo bendiga. Y. Mua.